Para la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática en el Congreso del Estado, el anuncio de la llegada de José Antonio Mitt Curibreña a contender a la presidencia de la República no es más que la continuidad del mal gobierno de Enrique Pellanieto. La llegada de Mitt como candidato del PRI no es más que la continuidad del mal gobierno. No, Mitt es responsable del desastre que vive este país porque a Mitt le ha tocado el manejo de la economía del país como secretario de Hacienda y lo ha manejado tan mal, que está tan reprobado, que la economía de este país está por los suelos. Carol Antonio Altamirano, coordinador del PRD de la 63 legislatura del Congreso del Estado, consideró que con este anuncio el Partido Revolucionario Institucional se pone de pechito para su fracaso en estas elecciones presidenciales del 2018. No hay manera para defenderlo y la manera para evaluar la economía es como le ha ido al ciudadano. Si le preguntamos a los ciudadanos común y corriente, a la gran mayoría de los mexicanos, les ha ido mal con este gobierno y se le ha ido mal con este gobierno y Mitt como responsable de la política económica, pues Mitt ha fracasado. El PRI se pone de pechito, casi casi con el anuncio de Mitt. Yo creo que el PRI no tiene nada que hacer en la carrera presidencial porque Mitt es el responsable del gasolinazo, Mitt es el responsable del desastre económico, Mitt ha fracasado. En cinco años, dijo Mitt, al frente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, incrementó la deuda de manera considerable y hoy la ciudadanía harta de tanta corrupción debe cobrarle de manera histórica esta factura al PRI a través de este candidato. En este sentido, el legislador perredista precisó que ahora con la creación del Frente Ciudadano por México, en donde harán coalición el Partido Acción Nacional de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, el PRI está derrotado. La opción que nosotros estamos planteando y que puede ser una opción muy exitosa es la de ir en coalición con tres partidos políticos, PAN, PRD y MC. Si vamos juntos, estamos hablando de que entre los tres gobernamos la mitad del país, 16 gubernaturas y en el sentido de que gobernamos las dos ciudades más importantes de este país, que es la Ciudad de México y la Ciudad de Guadalajara por parte de MC. Explicó que esta coalición ha logrado posicionarse en al menos 16 estados de la República, sobre todo en aquellos donde gobiernan sus partidos políticos y que aún sin candidato a la presidencia de la República, esta coalición sigue ganando terreno. Nosotros sentimos que la ventaja del Frente Ciudadano es que iniciaría la campaña con una estructura muy sólida, gobernando 16 estados, gobernando la ciudad más importante de este país, gobernando la Ciudad de México, gobernando la Ciudad de Guadalajara. Y es más, con altas posibilidades de que se pueda ganar con esta coalición el gobierno de Jalisco, que es un estado que en términos de número de votos va a contar en la elección de 2018. Con imágenes de Alfonso Morales, informó para MVM Televisión, Deimo Sánchez.